. Como quieras, perro, ámame. Ah, pues sí. Esa es la obra que estoy haciendo ahorita. Una perrita chihuahueña, muy bonita. Soy como un pomeranien, como el mío, esponjadito, chiquitín. La obra trata de una pareja y de lo distinto que amamos, ¿no? De que las chavas somos complicadas, lo hacemos de todos. Decimos, estamos bien y en realidad estamos súper enojadas. Ajá. Y que los hombres son como mucho más prácticos. Claro. Y que si te dicen, te quiero, te quiero, y si no tengo ganas de pelearte, es porque realmente, no es porque estén con otra vieja ni con nada, están en lo suyo. Y aparte viene adornada con muchas canciones, entonces lo hace muy divertido. Estamos en el Teatro Renacimiento y en gira, entonces estoy jueves, viernes y domingo, dando funciones. ¿Tú eres la única fija y se van rotando? somos varias. O sea, está también Gisela, está Michelle, estoy yo, y está Diego Derice, está Roger González, está Eleazar Gómez. Ah, qué padre. Y entonces, como que vamos... Rolando. Ya lleva dos años la obra, entonces... Pues ya. Ahora es lo único que estoy haciendo y me tiene contenta, como que estoy disfrutando el poder enfocarme a un solo proyecto. Ya vendrán otros, ya me volveré loca otra vez, pero fue muy cansado, la última vez estaba haciendo tres obras al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Sí, sí. Estabas cañona. Ya llegaba la noche, ya no entendía si tenía sueño, estaba agotada, tenía hambre, ya. O sea, ya del teatro, pues luego me van a ver, me va a dar mucho gusto.